Vos tenés en España, mira, en promedio, vos siempre en España lo vas a dividir por provincias y por ayuntamientos, que serían los municipios, como tenemos nosotros acá. Y eso obviamente está integrado por regiones como Argentina. Vos allá tenés 17 regiones y esas regiones se subdividen en provincias. Y esas provincias tienen municipios. El que menos municipios tiene, tiene algo de 87. Por eso es importante conocer bien el municipio. Y en base a ese municipio, es cómo se realiza la búsqueda. Nosotros nos manejamos con gestores de diferentes zonas. Bien. Es por eso que allí se hace este gasto, digamos, de lo que ustedes cobran. Porque hay que buscar información fuera del país. Claro, es un acto de logística importante. Aparte tenés que tener en cuenta que hay lugares que son exclusivamente presenciales. Por ejemplo, las iglesias, actualmente la fe de bautismo es muy complicado conseguirlas. Porque los párrocos, imagínate, gente mayor, gente que no tiene ayuda. Porque allá los párrocos son como auxiliares, digamos, y tienen gente que los ayuda, pero no cobran un salario. Entonces ellos van contestando a medida que van pudiendo. Bien. Ahí vamos con ese tema que me interesó un poco explicarle a la gente. Recordamos que está habilitado el WhatsApp el 264-45-4219 para que le puedan hacer consultas a la doctora Camila Segura.